Señor, señora, no se es diferente. Una respuesta contundente ante la escalada de femicidios demandaron organizaciones feministas en el marco del Día de la Mujer Hondureña este 25 de enero, luego de autoconvocarse frente a las instalaciones del Ministerio Público. Estas cifras que vemos a diario en los medios de comunicación tienen un nombre, tienen una familia, tienen una cara, tienen un rostro. Entonces hay que ser recordadas, deben ser recordadas, y exigimos a las autoridades y a las instituciones como tal justicia para estos casos. ¿Ha faltado celeridad por parte del gobierno, específicamente por detener a la primera mujer presidenta? Realmente el sistema judicial o el Estado como tal tiene una deuda histórica con las mujeres. Sabemos que los procesos no son en materia de justicia una respuesta expedita, sino que en muchos de los casos se convierten en casos impunes que son archivados como muchos otros. Estamos haciendo valer nuestros derechos como ciudadanos, nuestra participación aquí exigiéndole, en este caso al Ministerio Público, que hagan su trabajo. También así como le pedimos a todo el Congreso Nacional, que trabajen por aumentar las penas a los delitos que tienen que ver con la violencia sexual. Y también necesitamos que ya aprueben y que se pongan y se sienten a ver lo que es la Ley Especial Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que es la ley más socializada, más modificada y que todavía sigue en revisión. Y es que la incidencia se mantendrá este 2024 desde defensoras de la población femenina, a fin de sentar precedentes y una justicia oportuna desde autoridades. Tenemos una mesa de diálogo para poder analizar y sobre todo demandar del Estado acciones concretas que se está diluyendo en situaciones que no nos representan y también reuniones con instituciones que están a cargo de la investigación criminal para ir avanzando y concretar ciertos aspectos con respecto a casos emblemáticos que hemos tenido, especialmente en este año, donde tres mujeres han muerto de manera violenta en las Islas de la Bahía y una aquí en Atlántida. Estamos hablando de que en 2024 llevamos cuatro femicidios en la región atlántica de Honduras. Para Telenoticias se informó Luis García y en cámaras, Jonathan Ruiz.